Vámonos con Corazón Pineda, hoy nos va a hablar del oráculo del amor, ¿cómo estás? Bien, buenos días, Corazón, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, por invitarme. ¿Qué es el oráculo? ¿Qué nos va a dar a conocer? Mira, ahorita me pregunta uno de los chicos que estaba allá afuera, que qué tan ciertos o qué hago para poder atinar a lo que pregunta, ¿no? Le digo, nada más es con el nombre conectarte y me dice, sí, realmente sí salió lo que estaba esperando. Sí, entonces, yo lo que pienso que es la vibración con lo que manda la gente a su nombre y con la vibración que yo voy recibiendo el mensaje. Y de esa manera se abre el libro y pues les vamos diciendo a ver qué nos va a pasar. Se canaliza su respuesta, en efecto. Vamos con llamadas. Vámonos, con Miranda Valle. Ok, Miranda. El amor no elimina las diferencias, precisamente amar implica aceptar al otro tal y como es. Es exótico, raro, incomprensible. No se trata de tolerar, de tolerar, sino de reconocer que el otro es diferente. Piensa diferente y actúa diferente. Exacto. El amor de cuentas, exacto, Ceci, es amar al prójimo, es lo que le explicaba al chavo, le digo, es que si no te aceptan con tu personalidad humana, ¿qué vas a hacer? O sea, si todo el tiempo se están quejando de tu personalidad humana, pues mejor búscate a alguien o consíguete a alguien que le encante, porque va a haber alguien que le encante tu personalidad humana. Entonces, en este caso se trata de respetar, tienes que respetar y tienes que amar al ser tal cual es. Y si no, pues cambiamos, porque hay muchos en el mundo, ¿no? Claro. Vamos a la siguiente llamada de los oráculos. Vamos con el mensaje para Andy Cruz. Andy Cruz. A ver, empezamos de nuevo. ¿Sabes o no sabes qué es lo que tu corazón pregunta? Cuando termines de leer estas líneas, cierra los ojos ahora y respira profundo y concéntrate, por favor, y formula tu pregunta sin miedo. Ahora, piénsalo. Vamos a responder. Dicen que para atraer el amor hay que comenzar por amarse a sí mismo. Entonces, yo creo que el mensaje es más claro ni el agua. Ámate a ti misma y te va a llegar el amor que tú tanto quieras. Vamos a la siguiente llamada. Muy bien, la llamada de Mayra Carrillo. Mayra, puede que el amor sea ciego, pero tiene un olfato increíble. Ah, caray. Asegúrate de enviar las señales aromáticas correctas a todas horas. ¿Qué quiere decir? Dicen que el perfume del amor es las rosas. Entonces, el perfume del amor eres tú, es tu esencia, es lo que enamora al otro, es lo que hace que se envuelva. Exactamente. De eso se trata. Lorena Jiménez. A ver, Lorena. Reflexiona. ¿Y tú qué tienes para ofrecer? Esa es sí. Ahí está la pregunta. Reflexiona. ¿Y qué tienes tú para ofrecer? ¿Qué tiene su corazón para ofrecer lo que está pidiendo del prójimo? Hay que vernos. Vamos con la llamada de José. José, José. Vamos con José. ¿Qué le dice José de Oráculo? Con su mensaje. Competir con un amigo es un asunto del corazón. Solo que te hará perder una amiga o volverte demasiado aislado. Más bien, y si es un deporte, no vale la pena. No engañen a las personas con sus mejores amigos. No se metan en problemas con personas que tienen pareja. Eso es lo que te está diciendo. Vas a perder a una persona que amas tanto por arriesgarle por algo que no vale la pena. Bien. Y vámonos con María Elena para terminar. La llamada de María Elena. Participar, opinar, decidir, pero sobre todo expresar hacia dónde quieres ir. Es necesario para que una relación avance. Para caminar se requieren pasos coordinados, marciales, de baile, como tú quieras. Pero si eres pasiva y eres un pie que ranquea, no vas a avanzar. ¿Qué quiere decir? Que agarre el toro por los cuernos y que le dé para adelante en la situación. Muy bien. Vámonos con Pati Esparza. ¿Qué le dice su oráculo? A ver, Pati, vamos acá. Vámonos con Pati. Pati, Pati, Pati. Dice, te encantan los exámenes, ¿verdad? Ándale. Entonces, ¿por qué quieres poner a prueba su amor esperando que te diga las palabras precisas, que haga algo que te derrita, que te mantenga en un estado de perpetua fascinación y que además aguante tu mal humor? Ándale. Tu fingida indiferencia, tus caprichos y tus desaires. Amor es aceptar al otro tal cual tiene lo que te ofrece, no una carta Santa Claus. Hay que amar y aceptar el amor que el otro nos da. Yo no puedo pedirle al otro que me dé un amor que no le sale quizás o que él sabe amar de esa manera. Y ese es el amor bello, porque ese es su forma. Muchas gracias, corazón. Tu número telefónico. 3320-656-651. Certificaciones de cursos de Reiki, Hoponopono, ángeles, arcángeles, terapias Reiki y cursos de yoga, pilates y más. Muy bien, que te contacten, corazón. Gracias, que te vaya muy bien, felicidades. Bravo.